Tierra de Sueños. Un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Por esos caminos polvorientos, donde sueñan los cesteros, al arrullo del palmar. Mi corazón y mi pensamiento se metieron llano adentro para nunca regresar. Tierra de delirio y de dulzura, de pasión y de bravura, que mi alma hace vibrar. Eres otro cerrero que no admite domador. Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes. Les estamos dando la bienvenida, como siempre, a Tierra de Sueños. Recuerden ustedes que este es el espacio de RCN Radio que llega al campo colombiano. Por eso digo, canta ya llano y levanta tu voz al viento que se escuche tu nombre Canta llano y levanta tu voz al viento. Qué lindo poema para el llano colombiano interpretado por el maestro Luis Nichén. Las deliciosas nacidas para amar Cómo me vibre el alma cuando pienso en tu amanecer Hoy tenemos un tema relacionado con el lanzamiento de una plataforma digital que está siendo creada por el Fondo Nacional del Cacao por Fe de Cacao. Colombia es Cacao, una nueva plataforma que busca promover en el sector cacotero la virtualidad y permitir también entablar las mejores relaciones directas entre los productores y los compradores. No solamente aquí en Colombia, sino también en el exterior. Agradecemos como siempre el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos. Buenas cosechas Pues bien, para hablar sobre esta importantísima plataforma digital que será lanzada por cuenta de la Federación Nacional precisamente de Cacao, Colombia es Cacao, saludamos al doctor Eduard Vaquero, él es el presidente ejecutivo de Fede y Cacao, a quien igual le le decimos feliz año en este 2021 que también comienza para ustedes, doctor Vaquero. Muchas gracias, Yanel, da también los mejores deseos para ti y todos tus oyentes en esta tierra de sueños. Gracias. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante, vamos a hablar de una plataforma digital, Colombia es Cacao, una nueva plataforma que va a ser lanzada por el Fondo Nacional de Cacao, Fede Cacao. ¿Qué busca promover esta plataforma, doctor Eduard Vaquero? No, Yanel, pues digamos que lo que queremos es, por colocarlo en términos muy sencillos, unir los dos extremos de que encontramos los compradores y los vendedores. ¿A través de qué? A través de una plataforma que se llama Colombia es Cacao, buscando un conocimiento grande de los productores, pero sobre todo que los compradores, por colocarlo en términos muy coloquiales, negocien de manera directa con los que realmente producen el cacao y lo transforman también. Claro. ¿Cuántas asociaciones se encuentran vinculadas a esta plataforma digital? En este momento estamos iniciando hasta ahora, tenemos algo así como unas 40 asociaciones, pero la verdad queremos que todos los que tengan la posibilidad de hacerlo, pues se pongan en contacto con nosotros, este es un tema que es completamente gratuito, es un tema que trabajamos y la idea es que entre más asociaciones y entre más personas naturales y ahora bien con una condición bastante particular, estamos vendiendo un alimento, que en el caso es cacao, es cacao en grano o productos terminados, entonces necesariamente se deben cumplir con todos los requisitos citosanitarios, registro INVIMA y demás, pero esto está abierto para absolutamente todos los vinculados al sector de cacao y chocolate. Qué bueno, recordemos que precisamente en medio de esta pandemia, estas herramientas, el internet, todas estas plataformas digitales se convirtieron en quizá los mejores aliados, diría uno también, las soluciones para el abastecimiento de productos, tanto en barrios, en casas, en ciudades, como también en el campo. ¿Cómo va a funcionar esta nueva plataforma digital Colombia es cacao? Bueno, digamos que nosotros estamos buscando, hay una plataforma que es cropper.com, nosotros digamos a través del fondo adquirimos ahí un espacio para que puedan mirar, por colocarlo de una manera un productor en cualquier municipio de Colombia se acerca a la Federación Nacional de Cacao Teros, hay algunos requisitos básicos que tenemos que verificar y simplemente la idea es que siguiendo unos protocolos que se tienen de la misma plataforma puedan, digamos, exhibir sus productos, exhibir sus productos, mostrar qué es lo que tienen para mostrarle el mundo y esta es una plataforma que por ahora está recibiendo más de 50 mil visitantes mensuales y entonces la idea es que en este momento y con la fama que ya tenemos con nuestra excelente calidad de cacao, pues hay muchos compradores del mundo muy interesados en adquirir nuestro producto cacao, cacao en grano o productos semi elaborados y elaborados, entonces digamos que no tendría mayor complicación simplemente reunir algunos requisitos, acercarse y nosotros en la Federación Nacional de Cacao Teros, Fondo Nacional del Cacao, nos encargamos de buscar que digamos que ingresen a esta plataforma y que puedan ser más visibles y que puedan empezar su proceso de negociación. Claro, si hablamos de esa cifra que usted me acaba de dar, 50 mil visitantes mensuales, es decir que eso también genera muchísimo negocio, muchísimo tráfico, muchísima interacción. Sí, claro, es como tú muy bien lo decías, el tema virtual y más con lo que inició el año pasado con esta pandemia, yo creo que ha acelerado ese tipo de proceso y al tener la imposibilidad de hacer muchas ventas tal vez de pueblo a pueblo, de voz en voz, pues las plataformas han llegado y seguramente han llegado para quedarse. Entonces yo creo que poco a poco esto sigue creciendo y seguirá creciendo y eso es lo que hicimos hacer nosotros en la Federación Nacional de Cacao Teros, facilitarle a los productores y a los transformadores un espacio en el cual puedan dialogar a través de una plataforma virtual con los compradores de diferentes partes del mundo. Bueno, como me dice usted que están abiertos para cualquier otro productor que quiera ofrecer sus productos, obviamente con todos los requisitos de ley, certificaciones y demás, ¿cómo pueden ingresar, cómo pueden vincularse con ustedes con Fede Cacao y ser parte de esta familia digital? Bueno, en este caso nosotros tenemos 25 oficinas en toda la geografía nacional y desde esas 25 oficinas atendemos 422 municipios. Entonces, como le digo, es simplemente que se acerquen a una de nuestras oficinas, ahí hay una persona encargada, digamos, en cada oficina va a haber un contacto que lo va a direccionar directamente hacia nuestros profesionales del tema de comercialización, que le brindarán todo el apoyo respectivo para que puedan hacer algo. Realmente podrá sonar un poco difícil y sobre todo para muchos que no lo han hecho, pero simplemente que nos permitan a nosotros hacer, digamos, el trámite respectivo para y asesorarlos para que puedan hacer eso. Con una cosa bien importante, dentro de los beneficios que tiene esta plataforma, hay algo que digamos en inglés lo llaman fan to table, que es del campo a la mesa, donde a través de un código QR los productores podrán contar su historia y mostrarle al consumidor final el proceso de su cultivo, se pueden apoyar de fotos, de videos, de testimonios, porque también en el mundo es muy importante que el comprador final conozca un poco la trazabilidad del producto. Entonces, digamos que es una plataforma bastante completa, que permite no solamente hacer ese negocio, sino digamos como humanizar un poco más y que haya un contacto, entonces el productor perfectamente puede contar su historia a través de este código QR y mostrar un poquitico, de tal manera que cualquier comprador de cualquier parte del mundo pueda mirar la historia, porque también la historia es muy importante, y cómo se hace este proceso de transformación y venta final. Le iba a hablar precisamente de la importancia de este código QR de esta herramienta, ¿por qué? Porque efectivamente si yo quiero comprar un cacao, si ese no es todavía el producto terminado, lo que yo quisiera, ingreso, conozco esa familia, conozco ese productor, conozco ese lugar donde se produce, y es como acercarme a ellos, como familiarizarme, como saber de dónde vienen, pero también como tener esa cercanía con ellos a través de la virtualidad. Sí, tú lo has descrito de una manera perfecta, es como, digamos, seguramente en estos momentos de pandemia no podemos salir a tener muchos casos, a visitar el campo, y mucho menos los compradores internacionales, que ya estaban viniendo mucho a Colombia, pero al mirar cómo vive una familia, cómo desarrolla, porque también nuestros productores se han capacitado en buenas prácticas agrícolas, yo creo que ese es un tema muy importante, y es mirar que las personas viven dignamente, que están trabajando de una manera bastante articulada, y con una agricultura bastante sana, con unas prácticas muy culturales muy importantes, que eso nos diferencia un poco de lo que a veces la historia que hay del cacao en otras partes del mundo, en Colombia no sucede eso, en Colombia no hay deforestación, en Colombia no hay trabajo infantil, en Colombia no hay esclavitud, como puede pasar del otro lado, y yo creo que ese es un plus que tenemos que aprovechar, y a través de este código QR, puede mostrar justamente una familia, qué es lo que hace con su cacao, y sobre todo, cómo día a día, los productores, nuestros cacao cultores, están viviendo dignamente con un cultivo, como en este caso el cultivo del cacao. Claro, finalmente, doctor Eduard, Colombia es cacao, estamos hablando de esta importante plataforma digital que será lanzada por el Fondo Nacional de Cacao, para promover precisamente el sector cacautero, a través de la virtualidad, hacia el exterior también más dirigida, en el exterior también pueden, compradores, hacer sus negocios directamente con Colombia a través de esta plataforma? Sí, claro, digamos que el direccionamiento que tiene inicial es un poco más hacia afuera de Colombia, hacia afuera, correcto. Pero también, pero también hay una serie de compradores nacionales que también la están visitando, entonces necesariamente la idea fue la internacionalización de la actividad y de los productores, pero también está abierta para el nivel nacional. Realmente, como dicen hoy en día, el mundo está a un clic y eso es lo que queremos hacer nosotros con nuestra plataforma Colombia es cacao. Y eso es realmente pues lo que decíamos hace un momento, en medio de la pandemia llegó para quedarse y por supuesto lo que hacen ustedes a través de Fede Cacao es fortalecer este tipo de herramientas, este tipo de plataformas para de esa manera evitar que se pare el campo, que se pare la productividad, que se pare en los negocios, sino por el contrario que Colombia también se reactive de esta manera. Pues ha sido muy grato conversar nuevamente con usted, doctor Eduard Vaquero, presidente ejecutivo de Fede Cacao y suerte con esta plataforma digital Colombia es cacao, de la cual estaremos hablando más adelante para conocer su balance, sus resultados y sobre todo su aceptabilidad. Claro que sí, ya me han ganado. Muchas gracias. Como siempre, muy contento de estar aquí en esta tierra de sueños. Yo creo que los sueños de los cacao cultores colombianos cada día se materializan más y esta plataforma también nos va a ayudar en este propósito. Tierra de sueños dominos polvorientos donde sueñan los cesteros al arrullo del palmar. Mi corazón y mi pensamiento se metieron ya no adentro para nunca regresar. Muy bien, nos llegan saludos de nuestros oyentes al 3 10 7 99 13 73 desde Toluviejo en el departamento de Sucre. Nos saluda don Eleuterio Carrascal, dice fiel oyente. Buenos días para usted, Yanelda, también para el CAPI, por supuesto, con quien hablaremos en segundos. Dice qué hermoso despertar con tierra de sueños. Este programa que nos llega a todos en el mundo y en Colombia. Gracias a usted, don Eleuterio, por escucharnos en tierra de sueños. Muy bien, ya está aquí por hoy Tierra de sueños. Agradecemos también el apoyo a la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID, a Lady Dayana Forero en la producción general y a Mauricio Amador, como siempre, en la conducción sonora. 3 10 7 99 13 73 nuestra línea de WhatsApp para que nos escriben o nos envíen también audios de saludos o lo que quieran preguntar sobre tierra de sueños. Y vamos de inmediato con las noticias. Mi corazón y mi pensamiento se metieron ya no adentro para nunca regresar. Tierra de delirio y de dulzura, de pasión y de bravura, que mi alma se vibrará. Eres otro serrero que no admite domador, hueles a vaca y ternero, sabes a sangre. Tierra de sueños. Tierra de sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de sueños.